No hay antecedentes ni cercanos a poder hacer esto. Se va a poner una tela que va a cubrir toda la cancha, son 7.700 metros de tela, donde se van a proyectar imágenes en 3D. Aquí en el estadio tendremos 24 proyectores. Vamos a poder lograr por primera vez algo tan grande, la técnica de mapping, que la vemos en todos lados, y la podemos tener por primera vez a esta magnitud en Uruguay. Gracias.